La salud está muy crítica. En vez de ir ampliando la cobertura de la salud, lo que se ha venido haciendo es cerrar centros de salud. Eso no lo está diciendo la comunidad. Nosotros nos hemos comprometido en reabrir nuevamente todos estos centros de salud para que queden cerca de las comunidades más alejadas del centro de la ciudad y sobre todo del Hospital Eduardo Redondo. Consideramos que hay que brindar unas mejores condiciones en el tema de salud para que la gente no tenga que estar padeciendo, gastando tanto dinero en transporte hacia estos sitios lejanos y que cada vez que se presenta una emergencia la ambulancia nunca llega y por lo general tienen que estar enfrentando situaciones muy delicadas, hasta tragedias en este sentido. Nos están llamando a gritos, haciendo exigencias de que en nuestra administración reabramos nuevamente los centros de salud y eso es lo que pensamos hacer, brindarle una mayor cobertura y más comodidad a la gente para que pueda tener acceso a la salud como tiene que ser.